y esta es la copia de su servilleta en guachiringas ya estamos loco que estas grabando? avísame soy el guachiringas en unos premios de la radio con mi compadre Gustavo Palafox oye te andas metiendo fuera en las redes sociales yo te he visto por todos lados ya estamos echándole chingazos ahí bien buenos proyectos unos gotitos ahí con mi compa Tercer Elemento mi compa Len Ramirez no te lo esperes casi nadie oye loco te has nominado en algunas o vienes de invitado? de invitado especial especial eh? así como el guachiringas bien especial me asumí una limosina secuestré una limosina y todo loco yo quería pasar por la pinche alfombra ahora y como quiera que sea pase vamos a escuchar para hacer toda una rola que guste regalarle a la raza del guachiringas para que escuchen tu voz ven dinero y ya te ven diferente así es la gente luego empiezan a enviar piensan que todo lo tuve pelada hablan y hablan pero yo sé trabajar ay compas eh? ahí nomás busquenlo en sus redes sociales que son Gustavs para la Fox ahí estamos en Instagram, Facebook ahí para que nos apoyen macizo bendiciones aquí estamos en el comedor o sea aquí nos encontramos más vámonos dale como quiera que sea no lo juro algún día aprenderán ah 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 Gracias.